Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchó Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Gózalo Oye Luz, esto es para ti Yo, te di todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Y yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo cuando el precio me has pagado para ahora Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa de ayer Uno, dos, tres, cuatro Que un marero que nos viene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Un carro viejo que viene gritando Con llantas de triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia fue Mis amigas me están burlando Murmuran cosas de él Ay, carcacha, pasa a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, pasa a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar No, 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 no Cada vez Cada vez que lo veo pasar Cada vez, cada vez Mi corazón se enloquece Mi corazón se enloquece Así Cada vez que lo veo pasar ¡Ajá! 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 No te vayas nunca No te vayas nunca No, 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 no Tan solo escucha una canción De amor Y entrecerás lo que sentí Por ti Por ti Por ti No te vayas nunca Yo no nací para más Yo tampoco ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alon ¡Vamos! Para hacerle la competencia ¿A quién? ¡A quien! ¡Al viejo del sombrero Señorita de mi alma En una preocupación porque está tan entregada al viejo del sombrero Lo que pasa es que una года vieja sobre una piedra se da un edificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pi, 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 cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pi, 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 cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pi, 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 que te vivo pendiente Pi, pi, no el viejo me toca Pi, 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 me vivo pendiente Pi, pi, no el viejo me toca Pi, 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 ya me tiene amañada con el pi, pi Con el pi, pi, con el pi, pi, con el pi, pi Me toca el pito, pi, pi, me tiene amañada con el pi, pi ¡Ay! Me tiene amañada Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta me lanzan piropos y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta me lanzan piropos y me toca el pito Pi, 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 cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pi, 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 que pregada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pi, 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 revivo pendiente Pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 revivo pendiente Pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 me tiene amañada Con el pi, pi, con el pi, pi, con el pi, pi Con el pi, me toca el pito Pi, pi, me tiene amañada Con el pi, pi Ay, 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 es el viejo del sombrerón Me tiene mañana el viejo del sombrerón Ahí nomás, que sabroso, como lo gozo A chupar piña a todo el mundo La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla El guarapo espeso, a la cienaguera El guarapo espeso, a la cienaguera El guarapo espeso, a la cienaguera Cienaguera, el guarapo espeso, a la cienaguera Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Que la tumbe Juana, con su movimiento Que la tumbe Juana, con su movimiento Ay, que la tumbe Juana, con su movimiento Ay, que la tumbe Juana, con su movimiento Y la cumbia sigue Sabrosita Riquita, riquita, chabochita, especialita La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla El guarapo espeso, a la cienaguera 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 Rumba, rumba ¡Ay, ay, ay! Sabroso, ají nama Doña Luz Gutiérrez esta noche La cienaguera La cienaguera El guarapo espeso, a la cienaguera El guarapo espeso, a la cienaguera